bueno gente pues también como he dicho en el vídeo anterior esto es también el final y aprovechando que me he comprado el libro he comprado otra cosa atención he comprado otro juego más ya tengo un montón de juegos el último que me compré es el de la sopla bueno pues este juego se llama como conocí a nuestra serie que es parecido al título de la serie como conocí a vuestra madre bueno pues es de ser su pregunta sobre ser y así y pone os imagináis vuestra serie favorita juntas en un solo juego prepárate para darlo todo joder que no hay un carajo de las dos porque no hay ni un carajo para mejor a ver prepárate para darlo todo tarea no no es para tarea también uno o más o son siete arrastrar con los nombres de series sobre todo vecinos que se os ocurren meteos en el papel de sheldon con con su claro es que cada esquio donde peni hacía toc toc peni 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 o pelis conteneros y no espoliar quien termina con el trono de hierro o luciros contestando sobre los líos de ross y rachel seáis o no frikis de las series pasáis un rato genial con familia y amigos bueno pues lo voy a abrir a ver qué que trae por hacer un pequeño unboxing a ver si puedo abrirlo por aquí me quito el plástico este que que viene este juego me ha costado 19.90 viene ahí el precio bueno pues a ver qué qué preguntas trae viene aquí furor de furor de luego otra categoría viene aquí viene aquí la roja es maratón de series luego esto es de tomas falsas estas son las intros luego viene aquí los spoilers luego viene aquí otra que es rosita viene ahí el guion y luego aquí la última que es la morada una trivial luego aquí estoy las instrucciones a ver cómo se juega bueno instrucciones que es a necesitar móvil para escanear los códigos poner el cronómetro para que la especie sea perfecta unos auriculares aquí hay auriculares y no aquí no bueno no tengo pero bueno a partir de cuatro jugadores divididos en dos equipos el equipo que el jugador haya sido el último en acabar una serie comienza el juego tirando helado o sea helado es de ahí que siempre cuesta de sacar es este que está aquí que montado los ojos de dados cuesta de sacar vale si ahí hay que salir mira aquí hay está el dado esto me parece una camiseta aquí no sé qué es eso aquí esto me parece como una goma parece o no sé qué es eso aquí viene una cara esto es lo de lo de Zelda no luego esta esta corona igual cada esto es de una serie diferente pues bueno entonces pone el primer equipo que consiga al menos una tarjeta de cada categoría habrá ganado como conocía vuestra serie si sabéis si habéis tirado helado y os sale una categoría de la que tenéis más de una tarjeta podéis descartar una de esas tarjetas extra para volver a tirar os habéis quedado con ganas de nuestra temporada pues alargar el juego tanto como queráis alargar el equipo que más acumule más tarjetas es de ir acumulando tarjetas 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 lo que voy a leer la de esta la de furor pone series con risas enlatadas ejemplo 2 sobres y medio como conocía a vuestra madre que más hay un montón de series pero ahora no me acuerdo series que no haya visto en ningún juego del equipo rival luego otra este es de tomas falsas ojo, no sé, al azar ah, aquí es de interpretar este es de verena azul y off Oscar luego esta es de intriga ah, entonces son de tienes que escanear aquí el QR y tienes que escucharlas este juego tiene que estar entretenido ya jugaré con los amigos bueno, pues si os ha gustado este juego que compré y nos vemos en el siguiente aguuuuuuu